Bien, les habla su piloto, vamos a comenzar, vamos a hacer un vuelo de la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, México, hacia el aeropuerto internacional Abraham González, creo, es en Ciudad Juárez, Chihuahua también. La frontera con Estados Unidos. Entonces aquí estamos preparados para iniciar, tomar pista y agarrar el vuelo. Digo, agarrar pista y tomar el vuelo. Entonces, vamos a tomar pista primero. Vamos a acelerar a fondo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no aceleramos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. Ah, es que tenemos que tener algo. Bueno, primero vamos a ajustar acá la cabina, un poco más retirada para ver los controles. Vamos a desactivar el freno. Bocamos la aceleración. A fondo, nos mantenemos en el centro de la pista, hasta llegar a 55 nudos. Y levantamos el vuelo. Bien, todo bien. Vuelo, seguimos. 35 nudos hasta agarrar actitud. Queremos agarrar la velocidad. Bajamos la nariz. Tenemos los 65 nudos. 75. 75. 7, 8, 8, 0. South departure. ¿Dónde? Ahí lo voy. Chihuahua Tower. Ok, agarrar flaps. Los flaps son para... Un grupo de ascenso. Un grupo de ascenso. ¿Todavía está ascendiendo? Sí. Ok. Ok. Y nos está ascendiendo. Ah, ok, 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 ok. Ya entendí. Vamos, vamos, vamos. Tenemos que alcanzar... 655 mil. ¿Y es del Tora? No. ¿Qué sería... Para alcanzar velocidad crucero? No, no estamos. No, no estamos. Listo. Ahora corregimos rumbo... Hacia norte. Sí. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a dar revoluciones. Vamos revolucionados. Vamos pronto. Vamos a desacelerar un poco. Listo. ¿Qué es lo que nos encontramos? ¿Qué es lo que nos encontramos? Tenemos que estabilizar con el horizonte. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Eso recorregido un buen! Cessna, X-ray Gulf Sierra, leaving my airspace, frequency change approved. Chihuahua Tower, Cessna, Alpha Sierra, X-ray Gulf Sierra, frequency change. Chihuahua Approach, Cessna, Alpha Sierra, X-ray Gulf Sierra, is type Cessna, 152 miles south of Chihuahua, 6,100 feet. Request, flight following. Cessna, Alpha Sierra, X-ray Gulf Sierra, Chihuahua Approach, Squawk 0417. Squawk 0417, Cessna, X-ray Gulf Sierra. Cessna, X-ray Gulf Sierra, radar contact 5 miles south of Chihuahua, 6,000 feet. QNH 2-9 or decimal 9 or 2. Roger, Cessna, X-ray Gulf Sierra. ¿块? Bueno, bueno. Pues esta es la ciudad de Chihuahua. Vamos a... A checar que rollo con... esto que podemos encontrar aquí, conocido. Ya estoy en velocidad crucero. Ok. ¿Dónde estamos? Creo que aquel es el Cerro de la Cruz. Este es mi pueblito. Estamos sobrevolando para reconocer qué lugares distinguimos. A ver, vamos. Estoy andando creo que al sur de la ciudad. Todavía no me ubico muy bien. Pero vamos a seguir. Creo que voy a pasar por el centro. Creo que este es el Cerro de la Cruz. Lo que llamamos el Canal. Este es el marquesito de la Pinta de los Días. Este es el Aerólico Colectivo. Este es el Aerólico Colectivo. Aquí hay una opción. Perfecto Y creo que este es la FANESCUTIA Este es la FANESCUTIA La FANESCUTIA Y este es un parque de Hueta Continuamos por aquí Por la FANESCUTIA Y vamos a usar la FANESCUTIA La FANESCUTIA Esta intersección Este es un neótipo y Vallarta Esta es la plaza Plaza Providencia Ahora vamos a sobrevolar Lo que es el parque Conocido como el Platanito Y aquí Es un local donde Hacen tatuajes La FANESCUTIA La FANESCUTIA La FANESCUTIA La FANESCUTIA La FANESCUTIA Próximamente La FANESCUTIA Te haré otro Bueno, aquí vamos a... Estas son guiladoras o fábricas Y acá está... El hotel Cleveland West Series Sobrano no sé si todo es el llamativo en la tierra wow Bueno, vamos a fijar el rumbo hacia nuestro destino. Bueno, vamos a fijar el rumbo. Bueno, vamos a fijar el rumbo. 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 Gracias por ver el video. Si ponemos el asistente de vuelo... ¡Oh no! Que cae. Sierra contact, Monterey Center on 127.4. Good day. 127.4, por Cessna, X-ray Gulf, Sierra. Monterey Center, Cessna Alpha Sierra, X-ray Gulf, Sierra, 6,100 feet. Monterey... Monterey Center, Cessna Alpha Sierra, X-ray Gulf, Sierra, Long Island, Norte. Yo creo que aquí el punto que vemos es el aeropuerto. Vamos a ver cómo andamos el combustible. Hay algo que no hallo en esta cabina. Ajustar rumbo. Ajustar rumbo. Un poco que aquel es el aeropuerto de Ciudad Juárez. Un poco que aquel es el aeropuerto de Ciudad Juárez. ¿Para qué sirve? Es el compensador de cabeceo. Ah, o sea... Es como un piloto automático. Vamos a bajar un poquito porque va para arriba. Vamos para arriba, vamos para arriba. Hasta otro lado. ¡Ya! ¡Ya! ¡No! ¡Ya! Es como para que se vaya estable, ¿no? No, no, no. Para que no haga movimientos tan bruscos. Vamos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.